¿Qué dices Norma? Buenas Tengo pandas para dar vueltas Dice que aquí ha echado unas buenas pandas Dijo Tengo que dar vueltas para dar vueltas Tengo que dar vueltas para dar vueltas ¿Cuál vueltas? Todavía la cuerdas Todavía la cuerdas Es que como aquí la traía guayos Ya no guayos La cuerdas venía a toser La cuerdas venía a toser El que raro quedó con el agua El que raro quedó con el agua No pues Si hombre Un hombre No, no vamos a dar vueltas ¿Ah? No, no vamos a dar vueltas ¿Quién debes venir? Bien No, aquí no hemos venido ¿Qué quieres comer? ¿Qué? No, no vamos a dar vueltas No, no vamos a dar vueltas ¿Ah? Mami Aquí voy a comer ¿Tiene la chumpa? Si no se quiere en la chumpa Si no se quiere en la chumpa ¿Ve? ¿Ve? Vamos a ver ¿Va? ¿Va? ¿Va a tomar? Nos queda el chumpa ¿Va a tomar? ¿Tiene tortas? Si Nos queda el chumpa ¿Va? de la una cada una julia tarde ocho y una para llevar por eso topense aquí una de pollo y ustedes que la quieren ah pues solo una cebolla quiere usted yuli cebolla pues va a decirle la suya sin cebolla denle vuelta a esa no hay mucho falta la maría aquí ve la maría aquí ¿quién ve quién está? no sé jajaja allí sientes hombre a la par de la norma no, ¿quién? ¿por qué no te metaste ahí? tienes miedo con máscara después de que no te ver qué es esto jajaja te amo máscara ya vas a dar todo acercado a ella también ya vas a ver sin cebolla la mía vos no, primero y muchacha ¿qué pasó? sin cebolla la mía es de muchacha le... ¿qué pasó? pero la padre va a ir con el tamojo aquí a muchacha le viene un bolaro de esa niña es de larga es de bolada, está chupada la mía está en la rara la mía está en la rara está en la rara está en la rara chupada chupada le voy a dar una noche chupada la mía los labios pues la mía está en la rara le van a dar un gran tío chupada no me he hecho la cara no le van a dar una rara no le van a dar una rara pero no se si me alcanza el caballo puede llegar a hacer bien es 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 bebe es que puede llevarlo a ver no 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 acompela pues no el anseino amarillo negro 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 caballo en el cuarto en el del dado yo trabajo allí aquí hay una rara aquí hay una rara en el del cuarto se le salió se le salió se le salió el del dado es que la despegaste son nueve son nueve si son nueve ocho siete 7 no digamos 8 para comer aquí y una para llevar a 7 de carne y una de pollo y de las 7 una sin cebolla para la niña así le gusta a él que se siente la magia en la parte de él así se siente feliz él se siente feliz él ya lo había visto ya por eso no toquemos no tocamos te maña que tiene bien el portón de cuando ya está listo por ahí está hasta el fondo ya el último cuarto para que no le interrumpa ponía un pito de pato no me cuesta el panadero no hombre que ponga de los pollitos amarillos traje y lo mueble a mi 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 Este es un yundas, es la palanquita así son. ¿Le ha puesto otra silla arriba? Mira, no hay nada más. Ya, sí. Ah, le ha añadido patanas. Claro. ¿Qué? ¿Le ha puesto así son? ¿Quieres un antujito? Sí, sí. No, no sé si yo vienes un antujito. ¿Un antujito? No, ya es. Sí, es que yo ya he conocido el lugar. ¿Es un nuevo? Que aquí no es, cabal. Ahí dice lo que dice, aquí ve. Ahí estuvieron leyendo los bichos. ¿Lo que es aquí? Sí. A la gente. Claro que sí. Porque allá supuestamente le tienen una página. Aquí bajan los platanos. Platanos miel. Platanos miel. Platanos miel. Platanos salvos. Platanos crudos. Me regalan un café más de porjo. Me regalan el café. A ver. Que trae la estrenita encima. Hay chile cremoso. ¿Quieres café o caras vinso? No. Usted se lo puede echarle un poquito. Se lo puede echarle un poquito. Un poquito de arriesgo. ¿Pero tomas pa' ver no agua? ¿Vos como le echas agua? No, y vos no le echas así. El polvo se tomó. Le dié el polvo, agarré. Le vas ahí. No, es que me arruinan a por hacer tomar agua. sabes que hay chapines que le ponen un poquito de café para lo que no estaría aquí y el chocolate tiene un poquito de café y el chocolate tiene un poquito de café el chocolate es para que se hace el café venga terenga de que a mi mangoniada un jueguito yo para hacerlo pero la gente está en la caja tiene que ser así como es con el colindito pero bien se viene una pita con una puesta que corra y se amarra una galleta en el pie con pepino lo hicimos nosotros naranja una rama bien el que no hemos hecho es el que el que no hemos hecho es el que supuestamente estaba uno atrapa y uno hace preguntas y solo una vez lo hicimos allá en Theon Will que dice ¿cuál es la más enojada? le echan la maldad de agua ¿cuál es el que reniega más? la maldad de agua ¿quién la come más? ¿quién la come más? nadie y ustedes 2 a las 2 a las 2 a las 2 de la mañana que llegan a pescar a las 8 a las 8 a las 8 a las 8 a las 10 a las 10 a las 10 a las 2 de la mañana y ustedes yo a las 9 y media a las 10 a las 8 de la mañana a las 8 a las 10 a las 10 a las 11 pero ella por hablar por teléfono antes cuando tenía la primera así yo vivía noche pero ahora 9 9 9 y media a las 10 a las 10 cuando no le hagas tenías el sol no cuando le tenía no me daba sueño o sea me daba miedo durmiendo a las 9 a las 9 a las 9 a las 10 yo creo que sí también dormí está ya está roncando yo me doy sueño también es raro a las 8 a las 9 y media me da sueño a las 10 no yo a veces me cuesta a las 11 pero a las 10 y media a las 10 10 10 si es lo normal siento yo que a las 10 10 y media a las 11 se sienta a las 12 y una de la mañana ah bien ah no 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 pero todo está de esta insomnio y el hombre es que lo llaman el mero echa un café hay que la que la alberga es bueno ah espiarte ya no le ha despiarte bueno no puedo no puedo poder poder ya ah jajaja un ratito el otro ah igual el otro sería bolestrilla también bien pero no se monta unos tempranos de la noche este Micho va por ti, ya no es un gran ajuste cerebro ya es que es ya porque quiere decir que mi bebé no te lo estoy haciendo en piano cuando lo sigo con la mano no, pero Micho a veces me dijo Micho que tiene un mensaje no, a veces uno al grupo y la papá se le vuelve a revivir como las cosas a la noche lo revivo bueno mañana hasta 12 me encanta pero no miro los mensajes que le callen estos bichos no contestan pero es porque se activan los datos por vos o vos si, es verdad, miren no, estos ligeros pagan el celular que no molesten no los llevan pagados ni llamadas directas y es allá un día le llamé a Macra como de 9 y medio y viera que feo cuando estoy cansado hay que temer y el padre se lo regresó y está dando un gran nudo porque aquí se le regresó ya se veía la actuación con una cobija que iba a coger yo tragantada estaba la María ahora no podía tragar no podía tragar entra a poner malas leñas y que tiran en el suelo y que se lo hacía que se veía la comida de la Catriz palabras que huele a la lejilla esta la la de la Catriz pero la Catriz nos ha enterrado a la María ya está huelido yo llegué diciendo que es una falta de manchado blanco no porque no huele a la lejilla es el trapo viejo y le amudo el paño si te lo vas a lavar la María si te dejan lo que se le sigue para la noche no así la van a ocupar ya que la tiran al suelo que puede ser eso de verdad están comprando penas y colchonetas